Puro Sacks USA He encontrado en mi camino desde sol y obscuridad La mentira y la deuda He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me dio un sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñó en la vida el camino mejor Cuando iban acabando No hay fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Porque Dios me concedió Alguien que ya me dio un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñó en nombre del amor Me enseñé en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar ¡Ahhh! Chiquilla bonita siempre te he de amar !